La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó en su primer debate el proyecto para ser más incluyente con la población que presenta problemas auditivos. La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó su primer proyecto, el primer debate, este proyecto 105, que busca reformar la ley 982 en su artículo 8º para ser más incluyente con la comunidad sorda del país, hay 600.000 sordos en el país y hoy vemos las instituciones del Estado que en su nómina, en el talento humano, no tiene una persona que pueda interpretar las necesidades, a qué viene a consultar, qué necesita cuando viene a las instituciones del Estado. Y hablamos de un país incluyente y a la comunidad sorda la tenemos excluida. De manera que yo celebro, agradezco enormemente a Felascola, su director, porque me ayudaron a armar el articulado, pero al ponente también, al ponente le tocó al representante Esteban Quintero, un antioqueño, una persona aguerrida, y hizo un debate hoy muy serio y lo acompañamos en el debate como autor de esta iniciativa y quiero decirle y agradecerle. El representante de la Cámara, José Vicente Carleño, manifestó que la Comisión Sexta de la Cámara aprobó unánimemente este proyecto que busca vincular a las personas sordas a las entidades. Y contarle al país que la Comisión Sexta de la Cámara aprobó unánimemente los 17 votos, todos votaron a favor de esta iniciativa, no hubo color político, es lo que más me gusta. Aquí, los del Centro Democrático, los Liberales, los de la U de Cambio Radical, los del Partido Verde, todos los partidos apoyaron y felicitaron además la iniciativa. Es que el bienestar de los colombianos, así tiene que ser, sin colores políticos. Para el presidente de la Asociación Colombiana de Sordos, este proyecto es muy importante para esta población. Claro que es muy importante para nosotros. Como lo decía anteriormente el representante, en todo el país la comunidad sorda lleva más de 25 años trabajando para eliminar esas barreras. Sí, hemos tenido logros, no podemos decir que estamos en ceros, sin embargo no es suficiente. Sí tenemos que ver que este tipo de proyectos son sumamente importantes. Además establecer fechas, plazos para el cumplimiento, para que todas las entidades puedan finalmente incluir a la población sorda, tanto entidades públicas como privadas. Por la pandemia del COVID-19, muchas personas sordas no pueden acceder al sector salud. Ahora con la situación de pandemia, muchas personas sordas van a las EPS y se encuentran con barreras de comunicación, no pueden acceder al sector salud. O de pronto una persona sorda que es escogida para trabajar en alguna empresa, tiene esa oportunidad, pero se encuentra con barreras del entorno. Entonces, este tipo de proyectos son sumamente importantes. Ojalá pase durante todos los debates, pase a sanción ya presidencial para que la comunidad sorda tenga este derrotero, esta herramienta jurídica también para poder trabajar en la igualdad de derechos para la población sorda, porque no estamos por debajo, somos iguales como cualquier ciudadano, ustedes no somos iguales, ¿sí o no? Este proyecto fue iniciativa del representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!